¿Les ha pasado que ven a esas personas hechas con inteligencia artificial y se han sentido un toque incómodos, como que algo no calza? Bueno, la verdad es que no están solos, de hecho a eso se le llama Uncanny Valley. El Uncanny Valley es el fenómeno que genera esa sensación de incomodidad al ver figuras no del todo humanas, o que tratan de parecer humanas. El concepto se conoció por primera vez allá por 1970 por Mashiro Mori, entonces profesor del Instituto de Tecnología de Tokio, quien dijo que notó que al acercarse hasta el objetivo de hacer que los robots parezcan humanos, nuestra afinidad por ellos aumenta hasta que llegamos a un valle llamado Uncanny Valley. Es como que nuestro cerebro dijera, esto no está bien por más que lo queramos pintar así. De hecho que también pasa en otros formatos, como cuando salió la versión limitada de The Hobbit en máxima resolución, que al ser hecha con efectos especiales ultra realistas, muchas personas dijeron no poder soportar ver la película e inclusive se salían del cine. Se sentían como incómodos. Bueno, si a ustedes les ha pasado que se sienten incómodos al ver ese tipo de gente o esa inteligencia artificial, lo dejan aquí en los comentarios para leerlos. Muchas gracias y nos estamos viendo.